Niños menores de seis años que no tuvieran esquema de vacunación de sarampión, rubebol y paperas, población gestante, población venezolana, entre otros, asistieron a la segunda jornada nacional de vacunación en las Américas que se llevó a cabo en las instalaciones de la S-Hospital La Inmaculada. Pasado sábado 27 de abril se llevó a cabo la segunda jornada nacional de vacunación, conmemorando la octava semana mundial de vacunación en las Américas con el lema Protege tu comunidad, haz tu parte, vacúnate. Estuvimos en el servicio de vacunación una brigada en conjunto con Salud Oral en Generación Más Sonriente y una brigada de citologías que tuvo como iniciativa la S-Hospital. En el servicio de vacunación tuvimos la jornada de 8 a 4 de la tarde con una muy buena participación de la comunidad. Estaba enfocada en los menores de seis años, población gestante, niños que no tuvieran esquema de sarampión, rubebol y paperas, población venezolana. La verdad estamos muy satisfechos con esta jornada, tuvimos iniciación de esquemas de niños procedentes de Venezuela, con esquemas incompletos, tuvimos la asistencia de niños con esquemas incompletos para sarampión, rubebol y paperas, pues era lo que estaba como enfocado en nuestra jornada y gracias a Dios quedamos satisfechos porque pudimos completar esquemas de niños que tenían dosis incompletas y muy atrasadas. La jornada general tuvo una asistencia de 60 personas al servicio de vacunación para verificar esquemas, completamos esquemas de 10 adultos y 31 niños menores de seis años. Aplicación de vacuna de sarampión, rubebol y paperas tuvimos 20 dosis, entonces un balance pues muy positivo para esta jornada. Le hacemos la invitación a toda la comunidad que se acerquen al servicio de vacunación. La mayor pregunta de la población es la vacuna de la fiebre amarilla. El sábado tuvimos la disponibilidad de este biológico, pues lastimosamente adultos que necesitaban la vacuna, que se comprometieron a venir para ella, no vinieron. Es una dosis que se aplica solo una vez al mes, Guatapeno es una zona endémica para fiebre amarilla, entonces el despacho de esta vacuna desde la seccional de salud es como por fechas y con un tiempo límite. Hay que recordarle a la comunidad que la vacuna se prioriza en los niños de 18 meses, para poder abrir una ampolla de fiebre amarilla tengo que tener mínimo 3 niños de 18 meses para poder hacer la aplicación de un adulto. La vacuna es muy lava y solo tiene una duración de 6 horas, entonces hay que citar a los niños, hay que citar a los adultos y solo son fechas específicas. Entonces la gente que de pronto tiene la necesidad de esta vacuna, que se acerque al servicio, nos deje los datos para poder hacer la captación de la población necesaria para tener la disponibilidad del biológico. El servicio de vacunación está abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 11 y media de la mañana y de 1 a 3 de la tarde. Aplicación de biológicos en menores de un año lo hacemos los lunes y los jueves. Cualquier inquietud o cualquier duda con la vacuna de la influenza empieza a circular a partir de la segunda semana de mayo. Les estaremos informando pues como por este medio la población objeto y los días de la aplicación. Para ese día también se hizo una brigada de salud oral generación más sonriente y una brigada de citologías por parte de la S, teniendo una muy buena participación por parte de la comunidad. Pues el balance es muy positivo, atendimos 22 pacientes, entre ellas pues pacientes venezolanas que a pesar de no tener su EPS pues hacen el pago particular de esta, entonces pues sí, 22 pacientes atendimos en total. En la citología se están realizando todos los jueves de 7 a 12, de 1 a 3 de la tarde y para el mes de mayo tendremos brigadas en las veredas el 16 de mayo en Quebrada Arriba, 23 de mayo la Peña y 29 la Sonadora, para que por favor estén muy pendientes y asistan también pues a las escuelas para hacerse la citología. Bueno, las recomendaciones entonces es no haber tenido relaciones sexuales 24 horas antes de la citología, no aplicarse duchas vaginales, no tener el periodo menstrual o que no esté pues muy próximo a llegarles para que la muestra sea satisfactoria. Bueno, la jornada que se realizó el sábado 27 de abril, el horario fue de 7 de la mañana a 4 de la tarde, tuvo muy buena participación de parte de la comunidad de Guatape, agradecerles de antemano a todos los padres por el compromiso con la primera infancia, se atendieron bebés desde los 8 meses que tienen la primera dentición hasta los 17 años, también se atendieron algunos adultos, el balance es muy positivo, se atendieron 78 personas. Cabe resaltar el compromiso de los padres y de los cuidadores de los niños, además de esto se les extiende la invitación que entre los primeros meses de vida y los 17 años, de estas personas, de esta población en general debe asistir cada 6 meses a las fases higiénicas y a las topicaciones de flor. Bueno, el horario de atención acá en el servicio de higiene oral y de odontología es de lunes a jueves de 7 de la mañana a 12 y de 1 a 5 de la tarde, los viernes de 7 a 12 y de 1 a 4. Es muy sencillo para toda cita que se vaya a solicitar en cualquier servicio acá de la ESI Hospital La Inmaculada, debemos presentar la copia del documento o el documento físico pues para poder asignar la cita al paciente. Hay que hacer una verificación cruzada, por eso se insiste tanto a los pacientes para traer el documento de identidad, para poder hacer la verificación cruzada y mirar qué EPS específica tiene el paciente para poder asignarle la cita y brindarle la atención. Además, cabe resaltar que el servicio de higiene oral no tiene ningún costo porque todos los servicios de PIP que se ofrecen en la ESI Hospital La Inmaculada no tienen costo alguno.